Créanme, estuve por todas partes y en mi tierra me quedé, me bautizó el cura Cini, soy católico, ya ven, el pañé es hermano mío, mi idioma es la bañe, pa' colmo soy correntino, señores, señores, soy chamamé. Señoras y señores, hoy buenas noches a todos, quiero escuchar ese aplauso como para empezar a tomar en calor, de a poquito a de a poquito le vamos a ir dando color a esta noche chamacera del gobernador Crespo, esta noche donde en Lulú Mendoza se ha jugado una patriada para juntar, para reunir el público de toda la zona, con músicos de la zona, hoy tendrán, pasarán por este escenario, el trío San Martín, hoy llegará Daniel Peregrino y la gauchita del chamamé, hoy llegará Nico Hernández y su conjunto, pisando espinas vendrá desde la costa San Javierina, y allá cuando avance la madrugada, llegarán los majestuosos del chamamé, allá de la Villa Guay, a este escenario, de esta hermosa noche, que a pesar del fresco que estamos compartiendo en familia, en esta parte inicial. Es un gusto, como siempre, pisar un escenario, y agradezco el comienzo, la confianza de la organización, para venir a pintar con palabras todo lo que acontece en esta noche, noche festivalera, noche de bailanta, noche de familia, gobernador Crespo está de fiesta, este chamamé, que se haga en alto, con un aplauso y un zapocay. Un sentimiento, invitarlo a que vengan. Te vamos invitando, a través, como siempre, la cámara de Negrito Duarte, transmitiendo en vivo para la gente que nos sigue, vénganse, que esto se está poniendo bueno, esto está en el comienzo recién, y hay mucho más para compartir hasta que avance la madrugada. Señores, tiempo de escenario, tiempo de escenario para traer la música en vivo, sobre estas tablas, sobre este punto, que iremos poniéndole color y honor a chamamé a la música de corriente. Lo decía los majestuosos en la madrugada, pero nutrimos con músicos, artistas de la región, en esta parte inicial. Llegan de una localidad con muchísima historia, una localidad que es reconocida por todas partes, como esta localidad de San Martín Norte. ¡Vamos a levantar el aplauso! ¡Vamos a levantar el zapocay! ¡Le damos la bienvenida, señores! ¡Trio San Martín, que suene el zapocay! ¡Trio San Wilson, que suene el zapocay! ¡Es unrilscase, que suene el zapocay! ¡Vamos a ponernos! ¡Vamos a levantar el 제일 do a bailar, a bailar yo querendo heza Muy bien, por esas parejitas Oh, 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 oh Oh, 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 oh A bailar, a bailar, que se frío Dejeza A bailar, que se frío A bailar, que se frío A bailar, que se frío Dejeza A bailar, que se frío 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 Dejeza A bailar, que se frío A bailar, que se frío A bailar, que se frío A bailar Dejeza A bailar, que se frío 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 Y volcamos a Negrito duarte A cada evento, en cada espectáculo Esta presente El Negrito Hernández El Negrito duarte Seguimos amigos En esta primera presentación Luego vendrán más grupos Con esto que dice Más o menos así 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 Más o menos así